Y un aumento de salario, mejores condiciones de trabajo y mayor apoyo para los productores del campo fueron las motivaciones de cientos de profesionales agropecuarios que realizaron una marcha en la avenida Constitución de San Cristóbal. Rafael Lara con los detalles. ¡Y más recursos! ¡Y más recursos! ¡Y más recursos! Vociferando con signas alusivas a sus demandas, los manifestantes partieron de la sede del Instituto Agrario Dominicano hasta llegar a la Gobernación Provincial de San Cristóbal, donde dijeron que los 20 mil pesos que devengan como salario no les alcanza para sustentar a sus familias. El presupuesto nacional no es solamente para asignar obras, megaproyectos para beneficio de unos cuantos contratistas. En el presupuesto hay que consignar los beneficios sociales que le corresponden a los trabajadores del Estado, asignar pensiones dignas, justas, equitativas y también para mejorar los salarios. No es un privilegio el que estamos exigiendo, es un derecho consagrado en la Constitución de la República. Los afiliados en la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios, AMPA, explicaron que estas demandas fueron entregadas al Ministro de Agricultura, Ángel Esteves, pero que aún no han recibido respuestas. Y el Ministro de Agricultura actual no toma en cuenta eso, es enemigo totalmente del campo. Y nosotros estamos en una lucha unida con todos los productores nacionales que también están aquí, porque es una lucha conjunta del sector agropecuario por más recursos para el campo. Ya hay quiebra de los productores nacionales, a nosotros no hay combustible, no hay ninguna logística, hasta la soja para hacer informe. Tenemos que adquirir a los técnicos para hacer un informe. Los manifestantes fueron recibidos en su despacho por el gobernador Julio César Díaz, quien pidió que las demandas le sean entregadas por escrito para ser presentadas al presidente Danilo Medina. Voy a hacer lo que me permite mi cargo para solidarizarme con sus demandas y que llegue directamente al señor presidente y hacerle al mismo tiempo referencia al documento que ustedes le entregaron en noviembre. Los manifestantes anunciaron que realizarán reclamos similares en San Francisco de Macorís y Mao en demanda de mejores condiciones para los profesionales agropecuarios del país. Rafael Lara, NCDN.